La verdad que ha sido muy enriquecedor para nosotros, este año tuvimos la posibilidad de coordinar con mucho más tiempo las visitas cada uno de los colegios. Visitamos 28 colegios en toda la región, la verdad que es un recorrido bastante amplio y el objetivo de la visita es poder ir al aula y dentro del aula conversar con los estudiantes para que sean ellos los que conozcan de primera fuente cómo funciona el programa de ayuda universitaria. Si bien Agustín contó que está el programa Empresa para que las empresas se sumen, el programa de ayuda universitaria está destinado directamente a que los chicos absorban esa ayuda y que nos permita hacer foco en el estudio y poder terminar y convertirse en profesionales. Fuimos muy bien recibidos, seguimos todavía en los recorridos, imagínense que la región es bastante amplia. Y bueno, el objetivo es año a año y el creciente que esté a ser una modalidad que nos permita que aquellos estudiantes que comenzaron el año pensando en que no se podían ir a estudiar, vean en esto una posibilidad. O sea, la posibilidad de poder estudiar, poder convertirse en profesionales y también poder devolver lo que la fundación les facilitó en un momento. Ser un nexo, ser un puente entre una necesidad y algo que queremos que es fundamental como es la educación que permite obviamente transformar las sociedades. Perfecto, nosotros ya estamos presentes en las redes sociales como un mecanismo para poder llegar a muchos lugares. Y tenemos nuestra propia página, que como bien decía hace poquito que está. Ilumina.org.ar es la página. Está creada con un principio de total transparencia en nuestra página. El objetivo es que todo lo que vaya haciendo la fundación pueda ser contado a través de la página. Y bueno, ahí van a encontrar la información desde nuestra acta constitutiva hasta la información de cada uno de los programas para que lo puedan descargar, puedan ver cómo funciona, cómo se retroalimenta el sistema. Algo muy importante es que nosotros creamos la página ya con el objetivo de que aquellas personas que quieran colaborar con la fundación ya lo pueden hacer. Tenemos un espacio donde se llama espacio de ángeles o espacio de padrinos para que las personas que quieran colaborar con un aporte lo puedan hacer y de esa manera contribuya a nuestra finalidad que es muy amplia y que nosotros entendemos que le tenemos que contribuir entre todos.